El arte latinoamericano es principalmente una búsqueda de identidades, porque es mirando desde lo que se supone que es un occidente, que es un puente de diferentes culturas, donde uno se encuentra y se desencuentra, y existen mundos paralelos que no nos podemos congeniar. Está también el fenómeno de la otra orilla, que siempre estás cruzando a la otra orilla. Hay gente que habla del viaje iniciático, y eso es lo que pasa con trabajar desde Europa y la diferencia con trabajar desde Latinoamérica. En qué parte tú te puedes ver mejor, en qué parte, como decían, a Chile llegan las tendencias 10 años atrasadas. O sea, cuando acá yo estaba en la escuela de medias, estuve en la escuela de medias hace más de 10 años, en Chile todavía no había una relación con las interacciones con sonido, por ejemplo, que fueron las que conocí ahí. Y después empezaron a ver más influencias en este ámbito. Si Joseph Beuys existió en los años 70, en Chile esto ocurrió, no sé, en los 80 se hizo arte conceptual. En la época de la dictadura se hizo mucho arte emocional. O sea, estamos un poco como el zeitgeist, el espíritu del tiempo está un poco traslapado. Y yo creo que en el fondo los artistas chilenos que han tenido una repercusión internacional casi siempre tienen una relación con la dictadura, la verdad. Yo soy un poco salida de la caja, ¿no? Porque en el fondo yo me alimenté más de las culturas populares en Chile y eso me enriqueció enormemente. Y en el fondo nunca he querido ser un personaje a un artista político. Porque encuentro que eso me podría empobrecer tremendamente. Y bueno, como estábamos hablando, como que hay diferentes niveles de lecturas. Y para mí, el trabajo que yo hago tiene mucho que ver con homo ludens. Y desde el principio fue así, con el juego. Y como estábamos hablando de los arquetipos, de la conciencia cósmica, de todas las partes, de todos los niveles de conocimientos y los niveles de conciencia que uno puede... como un diario de vida. Cosas que pasan paralelamente. Como visiones que tienes muchos años antes de cosas que van a pasar. Haber venido a Europa ha tenido como mucha importancia en mi carrera y también en mi inspiración o en mi manera de entenderme ni de leerme. Como mirarse el ombligo. Hay un mundo que uno... Hablan del europacentrismo y hay otro mundo que hablan cuando fue a Isla Pascua, tenía siete años, y hablaban de que Rapa Nui significa el ombligo del mundo. O sea, en cada circunstancia y en cada cultura existe el ombligo del mundo. No... Cada uno quiere encontrarse. Ese es el camino. Es en el fondo. Aunque tú estés... Para mí no existen las nacionalidades. Eso es algo... Es solamente un concepto. Yo no me siento identificada con una nacionalidad. No me siento identificada con solamente ser chileno. Somos mucho más complejo que una nacionalidad. Que yo estuviera en Europa y que en el fondo la gente que estaba acá entendía o tenía un nivel de conciencia en el cual podía leer mis puzles, mis jeroglíficos. Es también una posibilidad en el juego. Gracias. 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 Gracias.